Yo estaba sorprendido con el silencio de Piedad Córdoba, le extraditaron al hermano y no había dicho nada, se había quedado callada, pero ahora parece que arremete que volvió con furia contra quienes eran sus socios y amigos en el gobierno de Gustavo Petro. Cuéntenos eso cómo es. Pues le preguntan a Piedad Córdoba por lo que está haciendo Roy Barreras y Armando Benedetti y le dicen qué es lo que pasa con ellos, cuál es su situación. Ella dice ellos han hecho mucho daño porque generaron una noticia, investigaciones que tengo yo allá, el fiscal general de la nación en su momento ahora no tiene la competencia, pero son investigaciones que tengo yo y ellos afirman eso, pero yo no tengo ninguna, ni una, dice Piedad Córdoba. O sea, los culpa a ellos directamente de hacer parte de una propaganda que va en contra de la hoy senadora del pacto histórico. Le preguntaron también lo siguiente, es decir, usted dijo que ingresar al pacto histórico fue como ingresar al infierno por Roy Barreras y Armando Benedetti. ¿Qué le hicieron? Y vuelve y responde, esto se lo pregunta Vicky Dávila. Claro, por Dios, un día me llamó el imbécil de cerebrado Armando Benedetti y me dijo, usted recibió plata, usted dijo que ponía votos. Yo estaba en Medellín, ni siquiera estaba en Bogotá, soy una persona decente, no he sido siempre, siempre he sido una persona decente, nunca me han metido en esas cosas, no comparto eso. Mi familia recibió la persecución porque pues ella es una mujer de izquierdas, es lo que dice y esa es la razón por la que su hermano terminaría extraditado. Dice que no tiene ninguna relación con Roy Barreras, que es el presidente del Senado, de quien dice desafortunadamente se desempeña como presidente del Senado. Y sobre Armando Benedetti, dice ella, no, pues que siga haciendo negocios en Venezuela y que los logre hacer. Ella dice que no tiene ninguna relación tampoco con ellos, ni tampoco tiene relaciones en Venezuela, ni negocios, y que más bien el que tiene que explicar de pronto sea él y no ella. El caso es que se va muy duro contra los dos hombres clave del gobierno Petro, uno de Roy Barreras, que maneja el Congreso de la República, es su presidente, que a propósito, recuerden ustedes, renunciaría una vez terminada la legislatura el 20 de junio para dedicarse a cuidar su salud, que se ha encontrado afectada por cuenta de un cáncer que le detectaron. Y de Armando Benedetti, pues dice lo peor por cuenta de que ahora es el nuevo embajador de Colombia ante Venezuela. Muy bien, de manera pues que pida a Córdoba moto de cólera. Ella ya no es miembro del Partido Liberal, ¿no? No, señor, es miembro del Pacto Histórico. Del Pacto Histórico. Entonces, desde el Pacto Histórico, desde las orillas de Petro, que de acuerdo va a ser revuelve, ya está mostrando todo su desagrado, su ira, su furia, por la extradición a la que fue sometida su hermano por narcotraficante. Y le preguntaron por su hermano, y ella dice que solamente Dios sabrá qué va a pasar, que su hermano es un ser humano inocente, que es una buena persona, y respecto de la relación que tiene con el presidente Gustavo Petro, ella ha dicho que no ha hablado con él y que son cosas diferentes. Que igual, ella siendo parte de la Comisión Séptima del Senado, donde entra lo de salud y pensión, reforma laboral, vivienda, ella dice que va a defender las ideas del Pacto Histórico, pero que no hay comentario al respecto de lo que pasa con Gustavo Petro. No tiene una mala relación, ni tampoco, ella dice, no confundo una cosa con la otra. Así que, los que pensaban de pronto que no apoyaría las cosas del presidente Petro, pues ella está clara en que sí los va a apoyar, a pesar de lo que ha pasado con su hermano. Gracias.